a partir de ahora estamos grabando y comparto les decía que tienen que descargar este archivo por favor ya y lo nombran tal como está aquí que tiene el nombre está caray punto cpp ya lo dejan en la misma carpeta de estar los otros fuentes que tienen ustedes ok la clase pasada vimos cierto lo que son las pilas cierto que tenía la estructura el ifo cierto y la implementamos con una lista simplemente enlazada ya era bastante sencillo porque las operaciones eran de costo constante a ver ustedes tienen el concepto de complejidad de un algoritmo si yo si yo hablo que imprimir una lista un arreglo es costo lineal se entiende que es eso o alguien no lo entiende no no he visto nada de eso respóndame por favor a ver el chat que dice podría explicarlo bien bien es que no sé si lo están viendo con la profesora marín que el costo de un algoritmo cuál el costo computacional en cuanto al tiempo para medir el tiempo en un algoritmo como queremos hacerlo de forma teórica antes de ejecutarlo entonces no se puede estimar el tiempo en segundo ni en fracciones de segundo y nada eso por tanto se estima en el número de operaciones relevantes que se hacen ya por ejemplo en lo más clásico podríamos ver en un arreglo encontrar el menor elemento en un arreglo desordenado para encontrar el menor el elemento en un arreglo desordenado yo tengo que pasar por todas las celdas necesariamente y quedarme con el menor ya y ese tiene un costo cuál es el costo computacional el costo puntuación computación es lineal es orden n porque porque tuve que visitar en un recorrido lineal que se llama como una recta y todas las celdas de la red ya es orden n se escribe así se escribe así orden n si yo tengo n celdas el costo de encontrar el mínimo es orden n ya en realidad son n menos 1 comparaciones al menos cierto yo parto de yo asumo que el mínimo es 1 la primera celda sumiendo que parte de 1 y recorro de a sub 2 hasta el final comparando si es menor que mi menor actual y voy actualizando el menor actual ya pero eso se llama costo lineal porque es como una línea por supuesto recuerdo todos ya ahora si yo digo costo constante eso significa y se nota así orden 1 se nota así con costo constante significa que en una consulta en un par de consulta número constante pequeño de ella yo resuelva el problema por ejemplo recuerdan cuando hicimos el push en una pila cierto eso era costo constante porque uno no necesitaban ni siquiera un ciclo para hacer ello sino que era un par de operaciones mover el puntero y nada más que eso y para hacer pop también era un costo constante ya entonces esos conceptos los tienen que ir ya manejando y aprendan lo bien porque los van a necesitar para el curso que viene el próximo año en el quinto semestre que se llama diseño análisis de algoritmos y ahí si yo quiero estar a cargo y voy a hablar de esas cosas de forma más natural así que tienen que ir asumiendo bien ya bien entonces esta operación es para pila que vimos la clase pasada todas las operaciones de aquí tienen costo constante ya lo único que no es tiene costo lineal el listarse imprimir el display desde toda la estructura obviamente ok vimos ejemplos cierto y de introducción a las clases y ahora vamos a ver lo que es una una cola una estructura cola un que web y después vamos a trabajar en el archivo también que les dije que descargarán de cibet ok bueno alguna duda con un compilas alguien que quiera preguntar algo no ok voy a dejar el chat abierto bien ahora el concepto de colas es idéntico que el de pila es decir recuerden que para pila almacenamos elementos o objetos o números lo que ustedes quieran que tienen que ser homogéneos del mismo tipo porque se de hecho lo implementamos se aquí coincide que el lenguaje es idéntico a lo que se pide la teoría el se de tipado fuerte ya si lo implementamos se tiene que ser así también pero aunque no sea en se una una cola debiese almacenar elementos homogéneos ya es decir de la misma naturaleza si son enteros solamente enteros si son reales reales o char u otros objetos todo igual ahora el esquema de almacenamiento que implementa se llama fifo first input first output ¿cierto? el primero que entra tiene que ser el primero que sale eso es el orden en una fila de un supermercado por ejemplo ¿cierto? el que entra entra por la cola y el que sale sale por el frente de la fila ¿cierto? aquí va a ser le voy a llamar cola ¿ya? entonces la cola las personas salen por el frente y entran por por lo último de la cola por la cola de la cola valga la redundancia ¿ya? por ahí se entra ¿ya? y y esto como yo lo decía se hace mejor a una fila de personas noten que la persona que está al frente la que está en amarillo y si yo quiero eliminar de esta cola no puedo sacar nadie a nadie más salvo a la persona que está en amarillo la que está en el frente ¿ya? porque si no no cumpliría esto que está aquí ¿ya? porque de los que llegaron acá este fue el primero que llegó por tanto este es el primero que tiene que salir ¿ya? ahora con hay también formas distintas de implementar la la cola vamos a nosotros nuevamente una lista simplemente enlazada eh apoyándonos en todo lo que ustedes ya saben de lista eh al igual que la pila vamos a tener una lista simple donde vamos a tener eh por ahora un solo puntero que se llama el cubo el front ¿ya? que está a la cabeza y las operaciones que vamos a hacer son eh en qué hue y de qué hue en qué hue es cuando alguien entra a la fila es decir a esta cola se hace por por la parte trasera de la de la estructura por el back ¿cierto? en el último nodo ahí se enlaza un nuevo nodo y cuando se elimina a alguien del frente tiene que ser por el frente y se hace de que hue ¿ya? y aquí la eliminación e idéntica a lo que hacíamos con con eh con pop en en las pilas ¿cierto? es lo mismo porque es es avanzar el puntero y eliminar este nodo ¿cierto? es lo mismo eh bien entonces eh como ya tenemos el concepto de clase eh eh vamos a trabajar eh en el archivo eh que hue punto cpp así que vamos a abrir ese archivo que hue punto cpp por favor ah eh no antes de eso veamos las operaciones perdón eh en cola vamos a definir las siguientes operaciones eh como el estándar que se usa en todas partes del mundo desde una estructura universal que incluye 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 no solamente eh la estructura sino que también incluye operaciones ¿ya? y es por eso que resulta útil hacer eh implementarlo en una clase porque la clase recuerden que eh es como una unión de los datos con eh los métodos con las operaciones ¿ya? ok las operaciones son en que hue o o algunos igual le llaman push para no estar cambiando entre entre pila y cola pero vamos allá vamos a este es el más usado en que hue que es en colar diríamos que es cuando se inserta alguien al final de la fila o al final de la cola y de que hue que es de colar eh sería como la traducción en español ¿cierto? sacar a alguien de la cola es cuando se se elimina alguien que está en el frente de la cola ¿ya? tenemos las operaciones front que retona el elemento que está al frente ese es el elemento que importa hay algunos que algunas implementaciones que tienen la la operación last que devuelve el elemento que está al final de la cola pero generalmente eso se usa cuando se tienen dos punteros uno al frente y uno al final por ahora para hacerlo más sencillo vamos a tener solamente un puro puntero que va a estar al frente como les decía yo acá un solo puntero que va a estar al frente ¿ya? la operación size que retona la cantidad de elementos que tiene y empty al igual que en el stack dice verdadero retona verdadero si es que está vacía ¿ya? y falso si es que tiene al menos un elemento ok eh como les decía la versión básica de la cola eh utiliza un puntero al frente de la cola que es por donde se eliminan los elementos donde se hace de que hue o po eh y vamos a trabajar en este fuente que hue.cpp eh y vamos a completar la lo que falta completar ahí ¿ya? aquí está este el este que ustedes tienen que hue.cpp aquí perdón que hue.cpp eh bueno revisemos un poquito la clase al igual que en el stack tenemos un nodo eh un puntero perdón que apunta a la cabeza de la lista simplemente enlazada que va a ser de tipo nodo q nodo q es un tipo definido que es de tipo extract no de que hue cierto extract no de que hue es lo que está aquí que tiene dos variables o dos campos un entero que es el valor que está almacenando ¿ya? y también tiene next que es el puntero al siguiente nodo ¿ya? y obviamente el puntero siempre está a la izquierda si lo vemos en un cuaderno por ejemplo eh si lo graficásemos el puntero siempre va a estar a la izquierda ¿ya? y y el next apunta hacia la derecha y hacia la derecha y hacia la derecha se van encolando los elementos ¿ya? ok los constructores al igual que en el stack tenemos acá el constructor por defecto que lo vamos a escribir para inicializar nuestras eh nuestros datos acá tenemos un constructor que recibe un elemento entonces la cola va a tener una persona que va a ser eh cuyo valor va a ser null acá está el destructor donde eliminamos eh liberamos los recursos que hemos usado eh igual que en la clase pasada ¿ya? están los métodos que vamos a codificar en kwe de kwe están las otras operaciones front size empty y también está eh codificado display que lista los elementos de la de la cola ¿ya? eh por ejemplo eh bueno acá si la si no me pasasen argumento entonces se va a ejecutar esto de que está aquí y se va a crear el objeto pero va a estar vacío ¿cierto? va a estar null y no va a tener items recuerden que al igual que con stack una variable que se llama n items que es la cantidad de elementos que tiene eh la cola ¿ya? como viene vacío entonces n items es cero y el puntero tiene null pero si trae un dato entonces yo voy a crear un nodo ¿ya? lo voy a dejar en q le voy a poner valor null que me acaban de pasar lo voy a hacer que el siguiente sea nulo porque obviamente hay un solo nodo y la cantidad de items ahora es uno ¿ya? hay un elemento en el stack perdón en el en la cola en el que web ¿ya? el destructor lo que hace es hacer un delete por todos los new que se hicieron que no se han hecho ¿ya? si yo yo termino el programa acá se va a ejecutar este método ¿ya? se va a ejecutar este método y este método lo que hace es va a liberar los recursos ¿ya? ok vamos a codificar en que web y de que web pero veamos un poquito eh los otros que están acá y el main ok el front lo que hace es retornar el elemento que está al frente de la cola ¿ya? con el delete toma orden 1 ya toma orden 1 o sea constante da tiempo constante lo que yo les decía al inicio de la clase ok preguntamos obviamente si es que está vacía entonces le vamos a enviar un mensaje o la vacía y vamos a retornar el valor menos 1 porque siempre hay que retornar algo porque este es un int ¿ya? este método retorna un int y si no está vacía entonces no va a entrar al if no va a entrar al if y va a retornar el dato que está en el nodo que está en el frente de la cola ¿ya? entonces eso eh me retorna el from la data recuerde que esto retorna eh la data del elemento no retorna el nodo sino que si yo tuviese en el nodo tuviese por ejemplo un alumno tuviese nombre sexo edad y un montón de cosas debería retornar cada uno a su campo ¿ya? la data ¿ya? no me interesa la dirección de memoria acá el usuario no tiene por qué saberlo el programador tampoco en realidad sino que eso lo maneja internamente el sistema operativo ok eh eso para encontrar para saber quién está al frente ahora el método size al igual que en el stack retorna la cantidad de items que hay tenemos la variable de i en items entonces no necesitamos recorrer la la estructura para contar porque lo tenemos siempre aquí en esta variable ya esta variable siempre va a estar actualizada aquí está display ¿cierto? display que es para para desplegar eh para listar la la cola eh siempre hay que preguntar si está vacía esto si voy a hacer una una operación con un nodo yo no puedo hacer la operación con el nodo a menos que yo no esté seguro de que ese nodo existe ¿ya? si no se va a caer el programa y ahí van a les va a ir mal en la programación van a sufrir mucho por eso bueno entonces eh si está vacía eh va a imprimir ese mensaje aquí y aquí está incompletado aquí hay un error vamos a hacer activo vamos a poner save ahí se va incompletando y le vamos a poner aquí return ¿ya? o sea si está nula entonces voy a decirle con la vacía y return se acabó no hay nada que hacer que voy a desplegar ya les va a llegar ese mensaje ¿ya? si yo no hago eso entonces va a ejecutar esto de acá igual tiene que retornar ¿ya? tiene que retornar ¿ya? así que que corrijan eso también ok y si la cola no está vacía entonces voy a decir cola con le voy a decir la cantidad de elementos que voy a listar para que el usuario sepa que tienen que aparecerle todos sus números por pantalla un puntero auxiliar ¿cierto? para recorrer el en la lista y mientras esta lista no esté vacía imprimo el valor y avanza el puntero voy al siguiente nombre imprimo y avanza imprimo y avanza imprimo y avanza hasta que hasta que realmente llegue al final ¿ya? y después de haber eh puesto todo esto eh como salida lo voy a desplegar con un enter ¿ya? aquí recién se imprime por pantalla ¿ya? esto es medio extraño pero pero esta introducción aquí hace que todo lo que estoy poniendo acá se ahí recién despliegue la línea ¿ya? dice línea pero en realidad eh la pantalla la línea puede pueden ser muchas líneas ¿ya? eh no se van a desplegar a menos que yo dé este un end line termine la línea y ahora recién eh eh despliegue por pantalla ¿ok? ¿qué vamos a hacer en el main? ¿ya? ¿ya? si hay dudas me dicen chicos ¿ya? ¿qué vamos a hacer en el main? vamos a crear un objeto que web ¿ya? simplemente así igual que si yo creara un entero int x acá lo mismo que web q o q1 le puse aquella voy a trabajar con más cola pero es que no solamente vamos a desplegar lo que tiene obviamente debería estar vacía vamos a ingresar el elemento 1 vamos a imprimir después 2 imprimimos después 3, 4, 5 imprimimos vamos a arrojar el tamaño de la cola ver quién está al frente ¿cierto? al frente debería estar el primero que ingresé que es 1 ¿ya? obviamente esto no va a funcionar porque no tengo hecho ni en que web no, no está hecho en que web ¿ya? solamente está display aquí y después voy a hacer de que web que tampoco está codificado que lo vamos a hacer ahora ¿ya? pero lo que vamos a hacer ahora asegurarnos de que esto está bueno y aquí está lo que deberían tener ustedes ¿cierto? vamos a abrir el terminal ahí para que se vea bien vamos a limpiar ls-gl ¿cierto? está en el directorio le voy a darle make a ver a ver, creo que espera un segundito sí ahí está clarísimo aquí ya ok no arroja mensajes ¿cierto? de y que lo que hizo compiló la pila compiló la cola ¿ya? se creó el se crearon los binarios si yo lo he listo ahí está el ejecutable de cola ahí está el ejecutable de vila ¿ya? eh punto slash eh la cola y que me da eh lo que tiene el main ¿cierto? el main que me dice eh primero desplegamos ¿cierto? bueno acá este este de aquí eh eh arrojó el primer mensaje el primer mensaje era creando cola vacía ¿ya? perdón aquí creando cola vacía eso tiene que estar aquí en el constructor si me voy acá arriba aquí está el constructor creando cola vacía ¿ya? eh después dice eh cola vacía cola vacía cola vacía cola vacía cuatro veces cola vacía ¿por qué? porque traté de eh imprimir varias veces acá ¿ya? pero aquí hay un problema en el display aquí falta en en L ¿ya? para que aparezca uno por línea ¿ya? vamos a ver a compilar main ejecutamos y ahora aparecieron bien ¿ya? ahí cola vacía cada vez que doy un display tamaño de la cola siempre en cero todo en cero todo cola vacía lo que está al front está devolviendo un menos uno noten que el front me devuelve si esto si esto es nulo devuelve un menos uno y da un mensaje front cola vacía ¿ya? cola vacía ¿ya? vuelve un menos uno bien eh vamos a hacer ahora el elemento el elemento el método en que hue ¿ya? ¿qué dicen las slides? las slides dice que el en que hue se hace por la parte trasera de la de la cola ¿cierto? entonces vamos a hacer aquello ¿ya? lo primero que hay que hacer siempre a ver si alguien está atento bueno espero que todo eh ¿qué es lo primero que se hace para para trabajar con una lista? ¿a asegurarnos de qué? a ver ¿qué les decía yo? ¿a asegurarnos de qué cosa? ya acá dicen un punto de auxiliaria si está vacía bien ambas cosas son correctas bien entonces eh yo voy a copiar eso que está ahí y en el que voy a poner si si está vacía entonces le voy a poner acá eh con la vacía y le voy a poner aquí no es posible eliminar ¿ya? no es posible eliminar nada más que eso ¿ya? para que el usuario sepa ¿ya? y retornamos ¿ya? retornamos noten que este retorna un retorna nada por tanto si yo quiero retornar aquí tengo que retornar nada ¿ya? eso eso es lo primero ¿ya? segundo me hablan de un puntero auxiliar ¿cierto? para que porque es que como alguien se aguanta aquí nosotros estamos acá acá está el puntero en la cabeza hay que llegar al final cuando lleguemos al final situado en este nodo no podemos estar acá en el nulo tenemos que estar aquí en este en el último nodo aquí recién podemos encolar el ah estamos haciendo en que web escuchan ahí ¿ve? esto era para de que web para eliminar ¿ya? estamos haciendo en que web perdón ¿ya? en en que web ¿cierto? lo que nosotros tenemos que hacer siempre es primero es crear un un nodo ¿cierto? vamos a crear un nodo vamos a llevarle por ejemplo estos son de tipo nodo p así ya aquí vamos a llevar nuevo por ejemplo nuevo es igual es igual new nodo q nodo q ¿ya? y que vamos a hacer en este en este entonces estaba bien lo que me dicen antes un un puntero celular bueno lo que vamos a hacer en este noten que en que web siempre siempre incorpora un nuevo nodo por tanto esto da lo mismo si la cola está vacía o no está vacía yo tengo que hacerlo igual ¿ya? entonces le voy a poner aquí el nuevo guión val ¿cierto? se llama val entonces va a estar aquí el elemento que me acaban de pasar ¿cierto? y el puntero como va a quedar al final ¿cierto? entonces esto debería ser null y es null con mayúsculas ¿ya? no es null ptr porque null ptr se usa solo para comparar ¿ya? ¿ya? hay una historia un poquito rara con el compilador de C++ por eso se creó esta expresión para hacer diferencia de esta esto es en cuanto asignar un valor y esto es para comparar una expresión booleana ¿ya? de dirección de memoria vacía ok entonces tenemos el nuevo nodo aquí y lo que tenemos que hacer es llegar al final y encolarlo ¿cierto? entonces nosotros podríamos preguntar acá hay dos casos si la cola está vacía no necesito puntero auxiliar simplemente pongo que q sea este nuevo nodo ¿cierto? si la cola está vacía si q es igual a null ptr a no cometer esos errores recuerden que cuando comparo comparo con null ptr y cuando asigno asigno con null ¿ya? si ese está el caso ¿ya? entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a decir que q es igual a 9 eso es todo ¿ya? y acá al final como siempre tengo que insertar voy a bajar acá al final esto se llama n items ¿cierto? n items ahí está n items n items más más acá vamos a ingresar un elemento entonces si el cubo estaba vacío va a entrar aquí va a sumar uno y va a retornar ahora si no estaba vacío else aquí hay que hacer un proceso ¿ya? pero al final igual hay que sumar n items poder hacerlo aquí afuera ¿ya? y aquí como es un compañero suyo tenemos que usar un puntero vamos a un asteriscope o asteriscope 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 es igual a q ya asteriscope q es igual a q ya ahora tengo que avanzar pero tengo que llegar hasta este nodo al último y sin pasarme de ahí sin llegar a la parte nul ¿ya? entonces en el y ¿cierto? y lo que yo debería preguntar es si p perdón si q next si el siguiente es distinto de null ptr si el siguiente es distinto si estoy aquí y supongo que tiene estos mismos seis nodos si el siguiente es distinto de null entonces este no me sirve tengo que avanzar pregunto ¿el siguiente es distinto de null? avanzo también avanzo 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 estoy aquí el siguiente distinto de null no este es el que me sirve y ahí se va a detener ¿ya? entonces mientras sea distinto de null vamos a hacer que q sea igual a q guion next ¿ok? entonces llegué al final aquí está q ¿qué tengo que hacer ahora? a ver tengo q es el último nodo ¿ya? lo podemos documentar aquí q es el último nodo actualmente ¿ya? ¿qué hago ahora? ¿qué hago ahora? si es q si es q ¿cómo lo enlazo? con nuevo ¿cómo se hace? ¿ya? q next igual a nuevo ya acá cuando quiero asignar es un solo igual ¿ya? pero está bien está bien es así es q guion next ¿cierto? es igual a nuevo ahí estoy enlazando ¿ya? porque la igualdad es para asignación ¿ya? yo le estoy asignando que la flechita ahora que está en null ahora sea acá acá hay un nuevo elemento que que nadie lo está apuntando entonces ahora yo creo que esta flechita está apuntando a nuevo y eso es lo que estoy diciendo la flechita de q que se que apunte a nuevo y nuevo está apuntando a null entonces ya está listo ahí y eso sería todo ¿cierto? y la cantidad de items ¿cierto? está incrementada porque entre en el if o entre en el else va a aumentar un nodo ¿ya? ¿de acuerdo? entonces si ejecutamos esto ahora eh bueno dejamos esto un concluso eh lo vamos a completar después el de que hue pero ejecutemos el en que hue ahora si ejecutamos el en que hue deberían eh ingresarse todos los en que hue que estoy haciendo acá el uno, dos, tres, cuatro, cinco acá el seis también debería quedar con seis al final y siempre el que está al frente debería ser el primero que es el uno ¿ya? vamos a ver si es verdad ahora entonces vamos a vamos a darle make otra vez vamos a limpiar con clear y vamos a ejecutar ¿ya? ¿ya? ¿qué pasa? eh acá más grande que ella más grande que ella perdón ya ahí está al principio la cola está vacía ya creando cola vacía esa era la primera instrucción ¿recuerdan? creando cola vacía y cola con un elemento con dos con cinco ¿cierto? al front siempre está el uno ¿cierto? tamaño de la cola cinco tamaño de la cola cinco acá se ingresa el seis ¿cierto? cola con seis elementos dice ahora tamaño de la cola seis y están los seis nunca se eliminó porque de quewe aún no está lista ¿ya? entonces ahora vamos a hacer de quewe pero noten que el front nunca cambió ¿cierto? el front siempre fue el primero es el que está esperando ser atendido en la fila entonces vamos a hacer ahora de quewe ya que este debería ser aún más sencillo porque de quewe ¿cierto? es eliminar el que está aquí al frente ¿ya? es que q que está apuntando aquí que es este nodo sea el nodo de acá y este se elimina ¿ya? entonces de quewe donde teníamos de quewe entonces está bien nuestro mensaje que pusimos delante no podemos eliminar ¿ya? sí que está vacío pero si no está vacío entonces vamos a hacer nodo q aterisco q igual q ¿ya? un nodo auxiliar porque este es el que voy a eliminar voy a hacer lo siguiente ahora q es igual a q guión perdón bueno igual cualquiera q guión next ¿ya? ahora lo que tengo que hacer es liberar ¿cierto? la memoria que yo pedí para q ¿cierto? en este caso q eh perdón q q minúscula y y decrementar los los ítems ¿cierto? n ítems menos menos n ítems menos menos ¿cierto? n ítems menos menos ¿se entiende? ¿cierto? ya noten que eh si yo hago esto si hago esto primero un error a veces de principiante ¿cierto? si pongo eso primero antes que eso ahí se va toda la vacío ¿por qué? porque yo estoy eliminando la cabeza y y esto que está acá no sé en qué parte está no sé en qué parte está el segundo nodo porque ya no tengo el next porque lo eliminé ¿ya? entonces el q antes de eliminar la cabeza yo tengo que poner la cabeza en su lugar que sería en el segundo nodo y después elimino el primer nodo que lo por eso lo lo puse acá para no perderlo para poder eliminarlo ¿ya? y decrementar la cantidad de elementos ¿ya? cuando llegue alguien y no me doy cuenta por favor avísenme ahí ahí llegó su compañero ok bien ahora podemos ejecutar nuevamente make sin errores compilamos ya veamos aquí donde hicimos el primer de que we el primer de que we le hicimos acá después de que ingresamos el 5 ¿cierto? le hicimos perdón aquí 1, 2, 3 de que we debía eliminar el 1, 2 y 3 entonces ¿ya? acá estaban los 5 se hace de que we se elimina el 1 queda 2, 3, 4, 5 después se elimina el 2 queda 3, 4, 5 el profe no se le escucha está muy leviado bien quiero ver si estoy grabando si ahí estamos grabando ya bueno ahora ahora sí yo le decía que eh bueno habíamos resuelto en que we y para de que we lo estamos probando acá hicimos 3 veces de que we entonces se tiene que eliminar el 1, el 2 y el 3 en ese orden y ahí se elimina ahí se nota que ya no está el 1 ahí no está el 2 y ahí no está el 3 ¿ya? y ahora la cola tiene solamente 2 elementos el que está al frente es el 4 el que está ahí hacemos otro de que we queda solamente el 5 hacemos otro de que we y la cola está vacía tamaño de la cola 0 elementos queremos queremos el y si llamamos front cuando la cola está vacía eh está el mensaje del front cola vacía y retorna a menos 1 recuerde que así lo dejamos con front front cola vacía y retorna a menos 1 ¿ya? eh que queremos eliminar no se puede porque está vacía ¿cierto? acá y lo que hacemos ahora es encolar el 6 finalmente y eh desplegar ahí está el 6 ¿cierto? nuevamente se hacen 2 de que we ya eh se elimina el primer 6 y la segunda vez dice que no es posible eliminarla por la 0 ya eso y finalmente está imprimiendo tamaño de la cola los últimos dos mensajes y el front para asegurarse ¿no? ya pero eso es bien eh dudas con esta estructura chicos ¿no? ¿no? ahora entonces eh lo que vamos a hacer aquí bueno después venía el el astl que lo vamos a ver el viernes la próxima clase porque es un poco más largo pero vamos a pasar a este que está aquí pila en base a un arreglo y como clase ¿ya? eh la clase pasada hicimos la pila en una lista simplemente enlazada ahora vamos a tratar de hacerla un poquito más eficiente ¿ya? ahora que que ya entendemos el concepto ¿cierto? vemos que las operaciones son muy sencillas eh vamos a hacerlo en un arreglo ¿ya? ¿cómo lo podemos hacer en un arreglo? eh aquí está bueno vamos a tener este fuente que está aquí que lo tenía abierto acá aquí está aquí güey y al lado tengo abierto este aquí es el que acabo de subir yo que lo tienen que bajar de sbdub no, no, no así es stack array sí, stack array ¿ya? stack array y y donde noten que ahora yo no tengo la estructura que tenía acá que era la estructura eh no de que voy ¿cierto? sino que ahora tengo un arreglo de enteros ¿ya? ¿qué vamos a hacer? lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tener en este arreglo de entero los elementos de la pila en ítem va a estar el índice del arreglo del elemento que está al frente ¿ya? a ver ¿cómo se lo hizo eso? eh por ejemplo pero no, aquí viene aquí viene por ejemplo si este es mi arreglo ¿ya? eh este es mi arreglo ¿ya? yo tengo por ejemplo los elementos dos tres cuatro cinco y seis los mismos que tenía ahí esta es la versión cero uno dos tres y cuatro y acá hay hay más espacio porque el arreglo tiene una capacidad ¿ya? eh vamos a tener por ejemplo cinco seis siete ocho nueve un arreglo de diez elementos por ejemplo del cero al nueve entonces esa va a ser mi capacidad en este ejemplo cap vale diez ¿ya? la capacidad del arreglo e ítem ítem dice que es el índice del elemento que está al frente de la pila ítem va a ser es eh el elemento que está al frente de la pila va a ser siempre que está a la derecha ¿ya? vamos a tenerlo así va a ser cuatro ¿ya? eh a ver si porque en una pila recuerden que yo eh hago push y hago pop por el tope siempre por el tope entonces va a decir que este es el tope ¿ya? aquí está el tope ese elemento está al tope en la posición cuatro entonces noten que si yo quiero eh resolver una operación por ejemplo top que me devuelve el ítem que está ahí yo lo único que tengo que validar es si ítem es mayor o igual a cero y devolver el elemento que está ahí ¿ya? si quiero hacer pop lo único que tengo que hacer es decrementar ítem a tres y no importa que quede el 6 ahí da lo mismo es basura pero yo sé que mi tope está aquí y si quiero insertar un elemento ahora estoy en el tres entonces lo inserto en la posición cuatro por ejemplo quiero insertar el el siete entonces como ítem está aquí ¿ya? vamos a dejar con una ítem de ítem como ítem está ahí entonces lo que yo hago es avanzo ítem y pongo el elemento por ejemplo el siete ¿ya? si quiero insertar otro elemento avanzo ítem y por ejemplo inserto otro elemento el cuatro ¿ya? si quiero eliminar lo único que hago es desciendo ítem si quiero eliminar desciendo eliminar desciendo y así decremento decremento hasta que valga menos uno y ahí va a estar vacía aunque tenga los datos acá no me importa eso ¿ya? porque esto es un arreglo en la memoria va a quedar fija siempre ahora ¿qué pasa si se llena? si se llena entonces yo le voy a poner más datos ¿cierto? voy a ir aumentando voy a ir poniendo más datos por ejemplo esos datos voy a ver si se llena así entonces lo que vamos a hacer es redimensionar el arreglo ¿ya? vamos a duplicar la capacidad de S entonces va a haber un nuevo S que va a tener el doble de la capacidad ¿ya? el doble de la capacidad copiamos todo lo que había ahí y dejamos estos disponibles entonces acá la capacidad bueno el doble o lo que el usuario quiera supongan que la nueva capacidad es 20 entonces va a ser eso va a quedar con 20 por tanto se crea un nuevo S se copian los elementos y este de aquí se elimina ¿ya? y ahí me va a quedar un arreglo con mayor capacidad ¿ya? pero tengo que hacer eso ¿ya? eso está explicado acá a ver analicemos un poquito las slides vamos a trabajar en un fuente que se llama array.cpp que ya ustedes lo tienen y la fila está sobre el arreglo desde 0 hasta cap-1 ¿cierto? a ver si va a ser el arreglo esa es la capacidad no quiere decir que tenga cap-elementos pero tiene capacidad para cap-elementos ¿ya? la capacidad no vamos a usar lista lazada el tope siempre va a estar en el elemento que está más a la derecha en el arreglo ¿ya? lo que yo les decía acá siempre aquí el tope ahora está aquí ahí está el tope porque ahí está ítem bueno tenemos las tres variables que acabamos de ver y tenemos un método resize que es lo que yo les decía a este que teníamos primero un S y lo redimensionamos a un segundo S cuya capacidad debiese ser mayor porque tenemos que validar que el usuario la capacidad que le está dando ahora sea mayor a la que tenía antes ¿ya? lo vamos a validar eso bien pues entonces teniendo eso claro note lo que hay acá bueno está el método resize top size push pop empty display ¿cierto? bueno el constructor si me dan el largo si me dan la cantidad la cantidad la capacidad del arreglo ¿ya? obviamente voy a poner siempre ítem en menos uno porque no tiene elementos pero la capacidad es largo ¿ya? y si esta capacidad vamos a ponerla ahí si es menor o igual a cero si me dan una capacidad que no corresponde un arreglo de menos cinco celdas está mal el usuario el programador vamos a dejarla vacía ¿ya? pero si el dato es mayor que cero entonces vamos a crear un arreglo de ese largo para que sea el arreglo que funcione como stack ¿ok? bien y ahí vamos a trabajar ahí tenemos ya un arreglo supongan que el largo efectivamente era un 10 por ejemplo una una un número entero positivo ¿ya? suponga entonces tenemos que el destructor lo único que hace es preguntar si existe un arreglo si hay distinto o null entonces ahí debería estar más corto elimínelo ¿ya? esto es para eliminar todas las celdas liberar todas las celdas de este arreglo ¿ya? ¿ya? aquí se hace eso es el destructor y aquí está el método resize que yo le decía a usted el usuario está diciendo que por ejemplo en el ejemplo nosotros teníamos que capacidad era 10 y el usuario me está diciendo o el programador que newcap es 20 ¿ya? una nueva capacidad porque se le llenó la la pila ¿ya? entonces aquí pregunta si la capacidad actual es mayor o igual a la que me están dando eh vamos a decirle no resize no vamos a redimensionar nada ¿por qué? porque la capacidad que usted me está dando es mayor o igual a la que eh la que usted me está dando es menor o igual a la que ya ya y eso no puede ser ¿ya? tiene que ser que newcap tiene que ser mayor esa es la exigencia ¿ya? entonces si se equivoca vamos a retornar no vamos a hacer nada ahora si newcap como en este ejemplo es mayor que capacidad entonces vamos a ir acá y en un arreglo auxiliar por ahora vamos a crear un arreglo de esta capacidad largo 20 con un for ¿cierto? vamos a copiar los elementos que tiene ese al auxiliar ¿cuántos elementos tiene? todos los que hay desde cero hasta acá menos uno ¿cierto? desde cero hasta nueve sería en este caso copia eso ahí que es lo que hicimos ahí arriba adelante y después de haber copiado le voy a decirle la nueva capacidad va a ser newcap voy a eliminar el arreglo ese eso libera la memoria que se pidió para este puntero y ahora el puntero va a ser este nuevo arreglo ¿ya? y es lo que hicimos acá arriba recuerden que hicimos eso es lo que hicimos acá arriba ¿ya? creamos es y creamos out ¿ok? entonces eso va a ser resize bien ahora tenemos que nosotros resolver top size push y pop ¿ya? entonces vamos a hacer eso vamos a compilar primero este aquí ¿dónde lo tengo? un momentito entonces aquí tengo que voy a estar solamente ah yo lo dije acá stack array lo voy a cerrar y lo voy a mover control x aquí para que tengamos los tres en el mismo directo entonces lo abro ahora ahí ya y eso es lo que estábamos haciendo recién ¿sí? y me falta editar el my file ¿cierto? voy a poner una entrada más por ejemplo como es pila también vamos a dejar aquí ordenadita pila array ¿ya? pila en un arreglo pila array se llama la entrada y vamos a copiar la misma línea que está ahí vamos a copiar acá pero ahora se el ejecutable se llama pila ar le vamos a llamar o array un poquito pila array y el fuente se llama stack array punto cpp stack array punto cpp ¿ya? stack array punto cpp entonces ahora me falta ejecutar esta entrada cuando se ejecute el all lo vamos a poner ahí al final control s bien y me falta incluir el binario en los binarios para que se limpien cuando ejecuta aquí cuando elimina los binarios se elimina el pila pola y pila array antiguos ¿ya? eso entonces ahora sí podemos compilar estamos en el directorio vamos a limpiar clear le vamos a dar perdón un ls menos l noten que están los dos ejecutables y ahí está mi stack array ¿ya? vamos a darle make no hay errores listamos y ahora está pila array como un ejecutable ¿ya? ahí lo creo entonces lo vamos a ejecutar .flash no sé si pide argumentum pila array ya pila array está vacío ¿cierto? tiene todo vacío pero está funcionando ¿ya? entonces ahora vamos a trabajar en eso bien ¿qué es lo que hace el main aquí? si están viendo algo me avisan ¿ya? voy a dejar el main ahí ahí estoy al ladito mejor para que para que lo puedan ver sé que no anotaron eso ahí y vamos a trabajar acá entonces el el main hace push ¿cierto? lo mismo que el mismo media anterior ¿ya? creo que el mismo media anterior así que pero ahora aplicado a esto que está aquí ¿ya? ahora para ver si se me ha entendido resólvame top y size ¿ya? top y size ¿ya? recuerden que top y size lo que devuelve es top el elemento que está al tope de la pila y size la cantidad de elementos que contiene ¿ya? ¿cómo se haría? ¿ya? top y size ¿ya? tienen 3 minutos para hacerlo y lo voy a hacer yo después de esos 3 minutos ¿ya? tengo un segundito ¿ya? ¿ya? esta vez ¿vale? una ¿ya? te Gracias. 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 Ok. Entonces, por ejemplo, la más sencilla que es size, que retornamos. Recuerden que tenemos ítem, es el índice del elemento que está más a la derecha, que el que está al tope. En este ejemplo, aquí índice vale 9. Entonces, ¿qué hay que retornar si me preguntan size? ¿Qué es el chat? Ya. Ya correcto, ítem más 1, ¿cierto? Porque tiene 10 elementos, como lo arreglo en C, comienzan desde cero. Entonces, y aquí está ítem, va a ser ítem más 1. Ítems. Más 1. Esa es la cantidad de elementos que hay actualmente. Si ítem está en menos 1, como al inicio, menos 1 más 1 me da 0. Y tiene 0 elementos. ¿Por qué? Porque al inicio hay ítem está en menos 1, eso quiere decir que tiene 0 elementos. ¿Ya? Ya. Ahora, si me piden top, ¿qué tengo que devolver yo? Me están pidiendo el elemento que está al tope. El entero que está... ¿Cuál es el valor entero del elemento que está... De la celda que está al tope? ¿Cuál sería? ¿Qué sería? ¿Qué devolvemos para top? Si este es ítem. ¿Qué se devuelve? S dimensionado en ítem. Míxen en alguno. A sub 0. ¿Por qué? Bueno, aquí no hay ninguna ya. Aquí estamos con S. Y lo que hay que... No, no es 0. Porque recuerden que el tope está a la derecha. Es por la derecha acá. Acá lo estamos haciendo así. Por la derecha. Entonces, efectivamente, es S en ítem. ¿Pero qué pasa si ítem vale menos 1? Se va a caer. Se cayó el programa. Y, pucha, lamentablemente, un 1. No, no, no. No ha tenido un 1 por eso. Pero hay que validar. Hay que validar. Ya. Entonces, lo que tenemos que decir aquí es preguntar. Si ítem... Ítem... ¿Cierto? Es mayor o igual que 0. Quiere decir que hay un elemento. Al menos un elemento. Y entonces... Retornamos. O mejor su compañero. S. Ítem. ¿Ya? Y si no... Se retorna a menos 1. ¿Ya? Así de simple. Entonces... Noten lo sencillo que resulta en la operación de stop y size. ¿Ya? Bien. Ahora... Lo que tenemos que hacer es push y pop. ¿Cierto? Entonces, vamos a poner el ejemplo acá. Que está bien interesante. Control-C. Lo vamos a copiar. Y lo vamos a dejar... ¿Dónde estamos? Aquí. Ahí está el bloque. Ahí está nuestro ejemplo. ¿Ya? Es insertar un nuevo elemento. Por ejemplo, si yo quiero hacer un entero x cualquiera. Va a quedar ahí. Para eso lo que hay que hacer es avanzar ítem un elemento y poner x ahí. ¿Ya? Siempre y cuando haya capacidad. Porque ¿Qué pasa si el arreglo me llega justo hasta ahí? No cabe el entero. ¿Cierto? No cabe el elemento. Entonces tenemos que hacer una validación. ¿Cierto? Por otro lado, puede que este arreglo nunca se haya creado. ¿Cierto? Porque ¿Qué pasó si acá el usuario me dio un valor que era inválido? Nunca se creó. Está en nul. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una cosa. Si el arreglo está en nul, lo vamos a crear. Le vamos a exigir al usuario que ingrese un valor positivo como capacidad del arreglo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Y lo primero, la condición de borde. Si s es igual a nul ptr, es decir, el arreglo no se ha creado. ¿Ya? Vamos a darle un mensaje. Por ejemplo, cout debe crear el arreglo del stack. ¿Ya? ¿Ya? Le voy a poner aquí ingrese cap. Y tiene que ser mayor que cero. Ingrese cap mayor que cero. Dos puntos. ¿Ya? Y vamos a quedar ahí esperando que ingrese la capacidad y la vamos a guardar. ¿Cierto? Se in en cap. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Tenemos que validar que esta capacidad efectivamente sea positiva. Por tanto, vamos a tirar aquí en un while mientras cap sea menor o igual que cero. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir leyendo y dándole un mensaje al usuario. Y vamos a decir al señor que se está equivocando. Capacidad. Debe ser positiva. ¿Ya? Dos puntos. Y la va a leer ahí. Entonces se va a quedar en el while hasta que realmente dé un largo positivo que nos sirva como el arreglo. Y cuando salgamos del while sabemos que la capacidad es positiva. Entonces vamos a hacer s igual new. ¿Cierto? Que es un entero de cap celdas. Y por supuesto hay que dejar que item sea menos uno. Es decir, menos uno. Por ahora no hay elementos. ¿Ya? Por ahora no hay elementos. O sea, este if es solamente para garantizar de que tengamos un arreglo. ¿Ya? Un arreglo creado. ¿Ya? Ya. Ahora, si no entra en este if, podemos tener otro problema. ¿Qué es el problema que yo le decía acá? Que el arreglo está lleno. ¿Ya? Entonces ahí va a ser problema del usuario. Pero... Él verá cómo la arregla, pero al menos le vamos a dar un mensaje. ¿Ya? Vamos a chequear. ¿Cómo chequeo yo que el arreglo está lleno? ¿Cuál es la condición if que tengo que preguntar acá? ¿If qué cosa? Para chequear que el arreglo está lleno. El arreglo existe, pero está lleno. ¿Qué debería poner yo ahí adentro? ¿Qué me dicen ustedes? Si tienen... Me dicen algunos. Si es menos uno. No. Si es menos uno, no está lleno. Está vacío. ¿Ya? Yo quiero ver si es que está lleno. ¿Ya? Yo sé que la S tiene una capacidad. ¿Ya? Pero está lleno. ¿Cómo lo valido? Si son iguales, me dicen acá. En realidad, tiene que ser... Noten que ítem vale nueve. Y la capacidad de esto es diez. ¿Ya? Entonces, como debe ser si... Si ítem es igual a capacidad menos uno, en realidad. ¿Cierto? Si ítem es igual a cap menos uno. Entonces, está lleno. ¿Ya? Y eso es lo que ocurre acá. Acá la capacidad vale... Aquí la capacidad es igual a diez. ¿Cierto? Ítem, como está ahí, está en nueve. Entonces, si la capacidad que vale diez es igual a nueve más uno, entonces está lleno. ¿Ya? Y lo único que vamos a hacer aquí es darle un mensaje al usuario. ¿Ya? Y vamos a retornar. Y que no... Se out. Él verá cómo se le arregla. No se puede... No se puede... No se puede... Hacer... Pudge... El stack está lleno. El stack está lleno o repleto... No sé. Lleno no. Ponga un momento. Ya. El stack está lleno. ¿Ya? Y por tanto vamos a... Darle un retorno. Ya. Bueno. Habiendo salido de las condiciones de borde, que arreglo no existía o el arreglo esté lleno, entonces ahora supongamos que sí hay espacio... Espacio... 3, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 11, 11. No sé. Por ejemplo, capacidad tiene aquí 13. 1, 2, 3, 7, 11, 11, 12, 13, 15. Capacidad de 15. Entonces caen 1, 2, 3, 4, 5 elementos más caros. ¿Ya? La capacidad de 15. Entonces, ¿qué hago? En este caso, lo que yo deseo hacer es incrementar el ítem, ¿cierto? Avanzar el ítem para esta celda. Vamos a dejarlo más espaciado ahí. A ver si tengo otra celda. Voy a avanzar a esta celda y voy a ingresar un elemento aquí. ¿Ya? Entonces, voy a hacer ítem más más. ¿Ya? Ítem más más. Y lo que vamos a hacer es... S en ítem va a ser igual al elemento que me acaban de pasar por para mí. ¿Ya? Y eso sería. Ok. Y eso sería. Eso estaría bien. Acá no necesito un else porque este tiene un return adentro. Si no se ha puesto el return, necesitaría un else para que si entra al if, no entre acá. ¿Ya? Pero eso debería estar bien. Eso debería estar bien. Ok. Veamos si es correcto. Ya veamos si es correcto. Vamos a compilar de nuevo. Make. Ejecutamos. Bueno. Y efectivamente está llenando ya. Del 1 al 6. El top tan el 6. El top tan el 5. ¿Cierto? Está bien. Está bien el push. Ahora nos falta hacer pop para chequear que realmente todo esté ok. ¿Ya? Bien. Ya. Pero el pop es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque... Pop no tengo que hacer tantas validaciones. Solamente chequear de que hay un elemento. ¿Ya? Y ese va a resultar bastante sencillo. Entonces. Primero tengo que validar que no esté vacío. ¿Cierto? Vamos a preguntar. Si es null. O inclusive. Pues... No sé. Aunque con eso debería estar. Vamos a poner si item. Es igual a menos 1. Cualquiera de esas dos condiciones. Entonces vamos a mandar un mensaje que no se puede hacer pop. ¿Ya? Lo mismo que hicimos en delante. Lo mismo que hicimos en delante. Ya. Vamos a darle un mensaje aquí. Un seo. Stack no existe. No. Stack no contiene elementos. No contiene elementos. O está vacío. Si usted prefere. En L. Y vamos a retornar. Retorno. ¿Ya? Y si no. ¿Qué hacemos para eliminar? A ver si están atentos. Y esto debería ser lo más complicado que hay que hacer ahora. ¿Y qué es lo que es? Ya. Yo sé que el stack tiene elementos. ¿Qué es lo que hago para eliminar? ¿Tengo que hacer algún delete? ¿O no? ¿Pregunta? Con esto terminamos. ¿Qué me conté? Item menos menos. Bien. ¿Y qué más? O eso solamente. Delete ese item. No. No. No se puede eliminar una celda en un arreglo. ¿Ya? No se puede. El arreglo se elimina completo o no se elimina. ¿Ya? Acá no se hace nada más. Ni siquiera poner un cero. ¿Para qué? ¿Cierto? O dejarlo vacío. Lo dejamos vacío. ¿No? Queda ese número ahí. Entonces. Si yo. Si yo. Si mi item estaba ahí. Voy a dejarlo como ahí nomás. Ya. Si mi item estaba aquí. Entonces yo lo hago. Menos menos. Y listo. Y. Eso. Internamente. Yo lo asumo como que. Eliminé. El elemento que está en la celda 9. Porque hace ahora me preguntan top. Yo devolver ese. El 3. Y si hacen push. Yo avanzo. E inserto. El nuevo dato ahí. Entonces. Da lo mismo que lo que tenía. ¿Cierto? Y. Y si yo quiero hacer display. Voy a desplegar hasta ese elemento. Hasta donde estoy. ¿Cierto? Hasta ahí. ¿Ya? Entonces basta con menos menos. Y eso es todo. Eso es todo. Porque noten que el display. ¿Dónde está el display? El display llega. Hasta item. ¿Ya? Llega hasta item. Hasta item. ¿Ya? No. No pasa de item. Entonces si hago menos menos. Y si vuelvo a eliminar. Otro menos menos. Esos de acá. Estos de acá no se van a desplegar nunca. ¿Ya? Y no necesitamos usando más memoria. De lo necesario. Y no estamos. No. No estamos usando más memoria necesaria. ¿Por qué? Porque cuando usted hace new. Usted hace new. Aquí. Usted está ocupando. Esa cantidad de celda. Aunque. Aunque no haya insertado nada. Aunque no tenga elementos en la pila. Yo ya estoy ocupando. Si mi capacidad es un millón. Yo tengo un arreglo largo. Un millón. Aunque yo tenga un puro elemento en la pila. O no tenga ninguno. ¿Ya? O sea. O sea. Hacer push. Sin redimensionar. O hacer pop. Decrementando item. No aumenta. Ni decrementa la memoria. ¿Ya? Es una. Eso está entre las ventajas y desventajas. Porque. Con listas simplemente enlazadas. La ventaja es que si yo tengo un solo nodo. Tengo un solo nodo de memoria. Acá no. ¿Ya? Acá no. Acá. Yo tengo el arreglo completo siempre. Independiente de la cantidad de elementos que hayan dentro del arreglo. Válidos. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. A ver. Validemos tu último. Y ahí está. Ya. Ahí hace perfectamente los pop. Los push. Podemos ver que al final. Ya que. Cuando. El stack está vacío. Arroja los mes uno. Ingresa seis. Tamaño de la pila es uno. Y el top está en el seis. ¿Ya? Está funcionando bien. Está funcionando bien. Entonces. No grabé. No puede ser. A ver. Me he grabado antes. Ya. Está bien. Ok. Bueno. Eso es. Con pila y cola. Con lista enlazada. Y con arreglo. Les va a quedar como tarea. Y ojalá es que lo hagan todo de aquí. A los jueves. El ejercicio número cuatro. Por favor. Y este más difícil. Porque lo que hay que hacer. Es que. Que voy a array punto cpp. Es implementar. Sí. Esperéis. Sí. Lo voy a subir. Lo voy a subir. Los códigos de ahora. ¿Ya? Lo voy a subir. Porque algunos nos causaron todo anotar. Voy a subir. Que voy punto cpp. Stack. Array punto cpp. Y stack punto cpp. Lo voy a subir. ¿Ya? A la ejecución. Aquí está la ejecución. ¿Ya? Esto es la ejecución. Lo voy a subir. Ya ahí lo pueden ejecutar ustedes. Y lo van valiando. ¿Por qué seis? Porque aquí yo estoy insertando el seis. ¿Ya? Me iré al final. ¿Ya? Por eso. En el main. Como inserto el seis. Despliego el seis. El tamaño de la pila debería ser uno. Y el top debería ser un seis. Inserté el seis. Despliego el seis. Tamaño de la pila uno. Y el top debería ser seis. ¿Ya? Está bien. Ok. Ya. Como les digo. Este ejercicio el cuatro. Con este. Si ustedes pueden hacer este y hacerlo bien. Están pero súper bien para pila de colas. De verdad. ¿Ya? Lo que tienen que hacer acá. Es implementar ahora una cola en un arreglo. ¿Ya? Y es más complicado. Porque con la pila. Yo siempre era. El tope estaba a la derecha. Y si estaba vacía. Y estaba en menos uno. Acá no va a ser así. Aquí va a ser. Yo voy ingresando elementos. Aquí dice. Al igual que lo hicimos con la pila. Implemente ahora la cola en un arreglo. Ustedes se crean ese arreglo. No, no existe. Ustedes lo crean. Y el esquema de. Implementar esta imagen. Donde F. Es el frente de la cola. Entonces van a tener dos índices. Si le queda diferente la ejecución. Vuelve a compilar. ¿Ya? Gravio vuelve a compilar. ¿Ya? Porque. A ver. Este le estaca a RAI. Algo no sé. Algo está distinto entonces. Ahí está Puch. Ahí está Puch. Vuelve a ejecutar. Ya. Por eso lo voy a subir mejor. Lo voy a subir a CB2. Y revísenlo línea en línea. Pues ya. Y vean por qué tiene la diferencia. Porque es importante que le quede claro por qué tiene esa diferencia. Ya. Lo voy a subir. ¿Ya? Ok. Sigo con esto. Para cerrar la clase. Entonces van a haber dos índices. Recuerden que con el stack teníamos ítem. Ahora van a tener F y van a tener R. No va a haber ítem. F es el que va a estar al frente de la cola. Por donde se eliminan. ¿Ya? Noten que este es el elemento que voy a eliminar. Si se elimina, avanzo F. Si se elimina, avanzo F. Y así. ¿Por dónde se eliminan? Y R. Que es el file o la cola. O el qué web de la cola. Por donde se hace de qué web. ¿Ya? Por donde se hace en qué web. Por donde ingresan. Noten que R siempre está disponible. Siempre tiene que estar vacío. Esa celda. ¿Ya? Porque cuando yo ingreso en el elemento. Esto se va a ingresar ahí. Y este avanza. Ahora. El problema de esto. Va a ser que esta cola va a ser circular. ¿Ya? Entonces. Si yo sigo insertando el elemento hacia la derecha. Se me llena esto de aquí de amarillo. ¿Ya? Yo sigo insertando uno más. Entonces. Como acá se sale. Lo va a insertar acá al inicio. Así que está disponible. ¿Ya? Entonces. Y acá sigo eliminando. 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 Voy a llegar acá con el F. Y aquí sigo ingresando. 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 Voy a llegar acá. Noten que. Ahora quedó así. ¿Ya? Por eso les digo que este ejercicio es más complicado. ¿Ya? Y es. Es para que. Ustedes. No sé. Se la ingenien para poder hacer bien esto. ¿Ya? Y está bonito el desafío. Así que. Traten de hacerlo. Por favor. Y el viernes vamos a ver la STL. ¿Ya? La STL que es una herramienta muy poderosa en ese mamá para. Para pila y colas. ¿Bien? Ok. Es. Es. ¿Logró solucionar lo que tenía el señor Hans? O todavía no. Ya lo veré después. Ok. Ya como les digo. Yo voy a subir este. Estos fuentes que faltan. Los voy a volver a subir ahora. Por los códigos que hicimos en la clase. Lo mismo que tengo acá ya. Es decir. Lo que voy a hacer. Es. Esta carpeta. Voy a eliminar los ejecutables. Y las colas. Esta carpeta la voy a comprimir. Y la voy a subir. ¿Ya? Y las colas. En clase. Lo voy a poner. Y las colas en clase. Lo que hicimos en clase. ¿Ya? Para que ustedes tengan y. Si alguien se quedó atrasado en algo. Después lo pueda. Chequear. ¿Ya? Bien. Bien chicos. Si hoy no hay más dudas. O alguien tiene alguna duda. Dígame. ¿No? Bueno. Ya chicos. Espero que estén bien. Nos vemos el próximo viernes. Si Dios quiere. Y tratan de hacer la tarea. ¿Ya? El ejercicio. Cuídense. Chau chau. Chau profe. Chau profe. Chau profe. Chau profe. Chau profe. Chau chicos. Muchos. Chau. 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 Gracias.